Música Música Ven que mis rosales florecieron para ti Dame la sonrisa que dibuja la esperanza Yo no canto por tu voz, te canta la samba Tengo esto que veo y no es que no tenga más Sino que solo si miro, digo yo tener Siento que la vida se me va Mueve sus cadenas Yo soy ese que canta aunque le duela El que baila aunque da Triste bohemio comenzó a tocar Diciendo en voz baja No tengo familia Pagar a su infame, sacrílega acción Cuando estoy en casa siempre pensamos en ti Te mando muchos besitos para que te acuerdes de mí ¿Por qué hay guerras si se resumen y luego empiezan? ¿Por qué creamos una nación si el día está hecha ruina? El bullicio de sangres ancestrales que claman por no fundirse y mantener sus identidades Ayudaba a colocar las partituras en los atriles No le agradaba andar siempre con calzón de manta y pachete al cinto Cuenta mi padre que de Guaymas se vinieron a pie A Hermosillo A Hermosillo Las que cantaba el rey David